Hemos estado sumidos en el siglo I, XVII y XVIII, y lo hemos visto en distintas dimensiones. La semana pasada estuvieron también con dos personajes gigantescos en torno a la literatura, y hoy también vamos a hablar de literatura, pero vamos a hablar también de mujer. Y por lo tanto vamos a ver dos personajes que son contemporáneos, sin embargo una va a vivir bastante corto tiempo, Mary Wollstonecraft es considerada la primera feminista, porque básicamente va a abrir una nueva dimensión de una forma de remirar a la mujer, ella también va a ser una intelectual, va a nacer en 1759 y va a morir en 1797, así que ella en el fondo va a permanecer en el siglo XVIII. Una mujer que sin duda va a dar que hablar, no solo en vida, porque va a transgredir varias normas, y ahí tiene varias cosas que la vamos a ir viendo en torno a su persona, que podríamos decir tiene una doble mirada bien interesante que la vamos a analizar. Pero ella va a ser famosa por uno de los libros que va a escribir, no es el único, porque de hecho ella escribe primero The Vindication of the Right of Men, que es una contestación a las reflexiones sobre la Revolución Francesa que hace Edmund Burke, y inmediatamente después de eso, y teniendo un pasado anterior que ya vamos a explicar cuál va a ser su visión respecto a la mujer, va a escribir The Vindication of the Right of Women. Y poco tiempo después va a dar a luz a otra famosa, que va a ser Mary Shelley, ella en el fondo se va a terminar casando con Godwin, quien va a ser además otro personaje que da bastante que hablar, una pareja de intelectuales que van a dar a luz a otra intelectual. Por lo tanto Mary Wollstonecraft va a terminar convirtiéndose, y por acción particularmente de William Godwin, en un mito, en un mito muy particular que va a ir incluso más allá de sus propios méritos. Él mismo va a preocuparse de hacerla conocida en una dimensión que probablemente incluso se va a alejar con lo que había sido la propia real Mary Wollstonecraft. Así que vamos a hablar de ella, y vamos a hablar también, y voy a iniciar con Frances Burney. Generalmente se habla de ella como Funny Burney, pero a ella no le gustaba que le dijesen Funny, a ella le gustaba que le dijesen Frances. Es más, ella cuando le decían Funny, ella decía My name is Frances. Así que Frances Burney, que va a nacer un poco antes, en 1752, pero va a sobrevivir bastante tiempo, va a morir en 1840. Y en el fondo, bueno, generalmente se habla de ella como Funny Burney, como ya les dije no le gustaba, o como Madame d'Arblay. Y Madame d'Arblay va a ser porque se va a casar bastante mayor, para la época inmensamente mayor, porque se va a casar, digamos, sobre los 40 años, con un exiliado de la Revolución Francesa, que había llegado precisamente a Inglaterra. Ahora ella va a ser una de las primeras best-seller, mujer, va a ser una escritora satírica de novelas, varias novelas, todas de ellas best-seller, que por lo tanto le van a dar fama y riqueza en vida. Pero además, es tremendamente interesante la figura de Frances Burney, particularmente porque ella va, aparte de sus novelas, de las cuales ella va a tomar partes de su propia vida, y las va a llevar, y sus experiencias, que van a ser bastante interesantes, sobre todo en el conocimiento de lo que es la sociedad británica, ella incluso en un momento va a terminar siendo guardiana del ropero de la Reina Charlotte, así que se va a acodear en forma importante dentro de la corte, y ella va a llevar toda su vida un diario de vida, un diario de vida que está escrito como espistolario, son cartas dirigidas a algunas a nadie y otras dirigidas a sus amigos, a sus hermanos, que no son cartas enviadas, pero tienen la forma literaria de estas entradas de diario, que además va a ser una forma literaria que ella también va a usar muchísimo en sus novelas, y que posteriormente ella va a ser una fuente de inspiración, y no solo ella, sino que tanto Mary Wilson Scrave como Frances Burney van a ser inspiración de, por ejemplo, la que va a nacer poco tiempo también después, que va a alcanzar a ser contemporánea las dos, pero es menor que ella, es que va a ser en el fondo Jane Austen. Jane Austen admiraba profundamente a Frances Burney, y absolutamente en cuanto a la visión en relación a la mujer, a Mary Wilson Scrave. Así que vamos a hablar de dos mujeres, que las tenemos que insertar precisamente en esta era georgiana, y por eso yo dije que cuando nosotros nos situamos con la figura de Jane Austen, Jane Austen va a aparecer en escena precisamente en lo que va a ser la regencia, aquí. O sea, cuando el rey King George, que es Jorge III, se vuelve loco, eso es lo que se conoce como The Madness of King George, cosa que la propia Frances Burney va a contar al respecto, porque le va a tocar estar en la corte, le va a tocar estar al servicio de la reina Charlotte, y le va a tocar expresar los sentimientos de la propia reina en relación al temor que tenía con este marido, que tenía estos momentos en los que no solo no reconocía, y era bastante compleja la situación. Y por lo tanto, cuando se produce la locura del rey Jorge, se va a producir el periodo de la regencia. O sea, aquí tenemos que, aquí vamos a ubicar precisamente a Jane Austen. Entonces, principalmente estas dos mujeres van a insertarse en este finales del siglo XVIII, en el caso de Mary Walsonscraft, ella no va a pasar el siglo XVIII, porque va a morir, y va a morir relativamente joven, muy joven, después de dar a luz a su segunda hija, que va a ser Mary Shelley. Y básicamente de complicaciones posteriores al parto, no del parto mismo, probablemente parte de la placenta quedó, y eso va a provocar una septicemia, y en el mundo sin antibiótico, eso era una causa segura de muerte. Y vamos a ver que por otro lado, ya que hablamos del tema médico, la propia Frances Burney, va a ser muy famosa, particularmente porque cuando posteriormente ella se casa con su francés, va a vivir un largo tiempo en Francia, específicamente durante el periodo napoleónico, iban por poco tiempo, pero van a estallar las guerras napoleónicas, y ella va a quedar en París. Y va a comenzar a tener una dolencia en uno de sus pechos, y eso va a implicar que sea sometida, digamos, a una operación en que le van a estipar uno de los pechos sin anestesia, sin ninguna cosa, y no se va a morir, o sea, va a sobrevivir la operación, y va a vivir bastante tiempo más. Lo que es más curioso todavía, porque ella va a contar todo esto, recordemos que ella tiene estos diarios de vida, lo más curioso de todo, es que era una sospecha de cáncer, pero en ese tiempo no se podía saber si era o no era, o sea, después de que te estirpan, básicamente lo que hoy día se puede decir, el análisis posterior que determina si era maligno o benigno, eso no existía. Pero si ella va a contar esta historia, que es tremenda, después vamos a entrar a ese capítulo, pero también va a abrir una dimensión que pocos habían tomado, particularmente en relación a lo que es el cáncer de mamas, y el concepto, en el fondo ese temor para las mujeres. Y vamos a partir por Fanny Barony, voy a ir mezclando las historias, y un poco voy a ir tomando ciertos puntos en los que voy a ir pasando de una a otra. Entonces, Francis Barony va a nacer en Lyme Regis, y obviamente en Inglaterra en 1752. Su padre era un hombre bastante famoso, era Charles Barony, y que era un músico, y de hecho era un músico que va a tener importantes conexiones, importantes amigos. Va a ser un hombre muy destacado, que de hecho va a ser muy amigo del propio Samuel Johnson, va a pertenecer a todos esos clubes intelectuales, donde Charles Barony va a ser uno de los que pertenecía. Esto en la dimensión también artística musical. Y posteriormente, de hecho era tan importante que después, más adelante, Francis Barony, una vez que su padre muere, se va a dedicar a escribir la historia de su padre, y un poco dejándolo en un pedestal, le va a tener una gran admiración, y va a ser un hombre tremendamente importante para ella. Y va a ser hija, a su vez del primer matrimonio, de Charles Barony, Esther Sleep Barony, que va a morir tempranamente cuando Francis tiene solo 10 años. Y va a ser un golpe bastante importante para ella, pero no solamente el golpe de la muerte de su madre, sino que posteriormente su padre se va a volver a casar, y ella nunca se va a llevar muy bien con su madrastra, y por lo tanto eso va a ser uno de los problemas también, y también en la relación con su propio padre. Esto es Lime Regis, o sea, estamos a la orilla del mar, en la costa inglesa, y aquí también es uno de los lugares que aparece, por ejemplo, en las novelas posteriores, de la propia Jane Austen, que tiene una obsesión con el seaside, como se denomina, así que precisamente aquí, en este lugar, que es lindo, como pueden ver, balneario, bastante tradicional, va a nacer, y aquí va a comenzar sus primeros escritos, ya que de hecho se piensa que sus primeros escritos datan de cuando ella tenía alrededor de 10 años. Entonces tenían esta casa donde van a vivir en este primer tiempo. Ahora, los hermanos van a ser hombres bastante importantes, los hermanos mayores de Esther, Hetty, James, y tiene dos hermanas menores que van a ser parte de sus correspondencias permanentes, Susana, que es una de las hermanas más cercanas con quien se va a escribir cartas reales, pero a las que además va a dirigir su diario, porque una cosa es las cartas reales, que también sobreviven, como este diario, que evidentemente sobrevive completo, y por lo tanto ahí hay un montón de anécdotas tremendamente interesantes respecto a lo que es la vida y la cotidianidad de este mundo a finales del siglo XVIII. Entonces Susana va a ser una hermana muy cercana, y también está ahí en el fondo Charles y Charlotte Ann, que en el fondo va a ser una familia que además va a tener después, posteriormente cuando se case el padre, van a incorporar también a los hijos que tenía ella por el otro lado. Entonces dentro de los hermanos, James va a ser de hecho almirante, va a navegar con el Capitán Cook, tanto en su segundo como en su tercer viaje, y el otro hermano que se llama Charles, que igual que el padre, va a ser editor, y va a ser un editor bastante famoso. Entonces aquí vemos precisamente los relatos, así como Fanny Burney va a escribir su diario, también James Burney, que es este capitán, que va a ir con el Capitán Cook, tanto en el segundo como en el tercer viaje, va a escribir no solo las historias de los viajes, en el fondo aquí las historias no contadas de todos los viajes, de él mismo, las aventuras, pero también va a escribir una historia que va a ser traducida incluso al español, que es toda la historia de los piratas y los bucaneros, en el fondo, en la zona del Caribe, para que nos ubiquemos en este período que precisamente es el período de los grandes, en el fondo, piratas del Caribe. Y estas historias van a ser ilustradas, y como todas las historias de aventura, van a tener en el fondo un público bastante interesado. Y este es el otro hermano, Charles Burney, que va a ser un editor, un editor bastante famoso, y por lo tanto generalmente se habla de Charles Burney Jr., debido a que el padre también se llamaba Charles Burney. La hermana más cercana va a ser esta Susana, quien se va a casar con, en el fondo, Moresworth Phillips, que era un oficial de la Royal Navy, pero que también viajó con el Capitán Cook, ojo, pero solamente en el tercer viaje, y también en el fondo ella va a llevar un diario, porque ella también va a ser escritora, no solamente se van a escribir las cartas, sino que va a escribir y va a ser testigo, porque todas estas cartas y todos estos diarios que conversan entre amigas, podríamos decir, entre hermanas, entre conocidos, tienen incorporado en su interior una serie de eventos importantes. Entonces, por ejemplo, dentro de los diarios de Susana, aparecen lo que se van a conocer en este periodo como las Gordon Riots. Las Gordon Riots van a ser unos movimientos de efervescencia social bastante inusuales para el mundo británico, pero que efectivamente va a cruzar a varios personajes, que aquí también nos van a aparecer en esta clase de hoy, pero por ejemplo el propio William Blake cuenta en sus historias que en un momento él iba saliendo afuera y se estaban produciendo estos riots y que él fue llevado por la masa y terminó participando de estas acciones violentas, que van a terminar incluso con algunos incendios de algunos emblemáticos edificios, y ahí el propio Blake va a plantear esta idea de lo que produce la turba, ya que alguien puede ser racional en un primer minuto y tener una vida totalmente normal y plena, pero de pronto verse inmiscuido en esta masa que está haciendo cosas y uno sentir incluso hasta adrenalina, no digo que el propio Blake haya sido parte de estos incendios, pero ese análisis con respecto a lo que produce la masa. Y por lo tanto esto va a ser parte de esa política bastante efervescente, bastante complicada que les va a tocar vivir precisamente a estas dos mujeres. Entonces aquí están los diarios de Susan Burney, que cuenta precisamente esta historia, y ahí está el señor Gordon, que es el que va a provocar este desasosiego y esta especie de pseudo pequeña revolución. También va a tener medias hermanas, aquí Sarah Harriet, y que también va a ser una novelista que también va a publicar una serie de obras de ficción. Así que nuestro personaje va a escribir cuatro novelas, que todas ellas van a ser exitosas, de hecho las primeras las va a publicar en forma anónima, y la segunda también, porque en el fondo va a publicar, y eso es algo que era bastante propio y también tiene que ver con la aparición de la mujer, si esto era respetable o no era respetable, ella va a ser de las primeras que va a abrir este camino a la literatura femenina, y por lo tanto cuando ella escribe Evelina, ella en el fondo lo escribe anónimamente, y es más, ella escribe esta novela y la escribe cambiando incluso la letra del manuscrito, porque lo escribe sin que su padre sepa que ella va a publicar esta historia. Es más, lo presenta un editor primero, y ese editor le va a plantear que él no quiere publicar algo de alguien anónimo, así que no se lo publica, y finalmente un segundo editor decide publicarle esa novela, que va a resultar ser un éxito rotundo, y que obviamente después el padre se va a enterar, y que evidentemente le va a dar una reputación. Entonces va a escribir cuatro novelas, va a escribir ocho obras de teatro, ninguna de ellas va a ser, de hecho en su tiempo representadas, algunas han sido representadas posteriormente, y publicadas incluso después, pero ella va a tener una obsesión desde muy pequeña del teatro, y ahí hay varias cosas que son bien interesantes comprender. El teatro era algo muy cercano a la vida de las personas en lo que son los interiores, entonces hay que entender que cuando se juntaban grupos sociales, digamos, en forma distendida, el teatro era algo que estaba incorporado, entendamos que se hacían representaciones teatrales dentro de los interiores, digamos, de las casas amater, y por lo tanto el teatro era algo que se consumía, y que se representaba en forma bíblica, no solamente en los escenarios, entonces ella va a tener esta historia en torno a su familia, a sus hermanos, de amantes del teatro, pero además su padre va a ser muy amigo de un escritor de obras del teatro, que era el señor Cripps, que va a ser particularmente como si fuese su otro padre, y él la va a incitar, una vez que ya ella comienza a escribir las novelas, a escribir teatro, y ella va a tratar de escribir teatro el resto de la vida, por eso va a escribir más teatro que novelas, pero va a ser exitosa en las novelas y no en el teatro, va a escribir una biografía que es precisamente la de su propio padre, y posteriormente, bueno, también columnas en algunos diarios, también va a ser parte, aunque bastante menos que la propia Mary Walsonscraft, quien va a participar del mundo periodístico bastante radical, Fanny Bernie va a ser también parte de esa misma historia, pero en una postura bastante más, menos radical, digámoslo así, y cartas, por supuesto, cartas y su diario de vida, que evidentemente es tremendamente importante, así que ella va a aprender, esto es propio del siglo XVIII, estas miniaturas con sombra, es algo que era un estilo que se usaba muchísimo, y también se usaba en las miniaturas, con en el fondo la silueta, simplemente, entonces va a aprender a leer con sus hermanos, a representar en el fondo el teatro, y como yo les decía, ella va a hablar de este amigo de su padre, que es Cripps, como Daddy Cripps, y por lo tanto él va a ser una gran influencia sobre ella en lo que es la escritura y el amor por el teatro. Entonces, la gran pérdida va a ser, primero la muerte de la madre, pero ella siempre va a estar deambulando en torno a estos grupos en los que su padre se juntaba, ya de hecho Charles Burney pertenecía a estos clubes, nosotros hablamos de los clubes cuando hablamos de el propio Adam Smith, hablamos también de este tipo de clubes cuando hablamos de la República de las Cartas, y que venían incluso desde la época anterior, estos clubes que reunían a una de las figuras importantes, que sigue siendo una figura literaria fundamental para el mundo británico hasta el día de hoy, uno de los mejores premios literarios de la no ficción, es el premio que se denomina Samuel Johnson, y por lo tanto Samuel Johnson era parte de este grupo, y aquí vamos a ver que el hijo, este es Charles Burney, en el fondo también, Junior también va a participar, ahí está Burney, padre, que era además compositor, ahí están las sonatas de piano, y aquí en el fondo parte de las partituras que eran en el fondo parte de, entendemos que esto es como, no hay música envasada, por lo tanto los compositores tienen, son parte de las fiestas, parte de ser invitados a ejecutar, no solamente el amateur, sino que también la música, el teatro, la intelectualidad, va a ser parte de la vida, en el fondo, de Francis Burney. Así que, este padre intelectual, que además, no solamente va a ejecutar la música, y componer música, sino que va a escribir una historia general de la música, va a ser que ella va a crecer con todo este bagaje cultural muy completo que va a incorporar, por supuesto, la música como una de las partes esenciales. Y este club de los amigos, por eso aquí está el propio Edmund Burke, Adam Smith, en el fondo, Samuel Johnson, también va a participar en el fondo la figura de Charles Burney que va a estar incorporada en esto que se denominaba The Club. Así que The Club tenía precisamente a la figura de Samuel Johnson como una de las figuras más importantes. Y Samuel Cripps, que ya lo habíamos mencionado, no hay ninguna fotografía, ningún retrato de él, pero sí están parte de sus obras de teatro, él componía obras de teatro, y para el tiempo era bastante conocido y como estaban inmiscuidos con el tema del teatro, también en estos clubes, y eso lo va a hablar la Bárbara en unas sesiones más, estaba la figura de Garrick. Garrick va a ser, David Garrick va a ser el principal actor de finales del siglo XVIII. Un hombre interesantísimo no solo en su vida, sino que además va a ser el responsable de desempolvar y de representar nuevamente a Shakespeare. Es Garrick el que viaja a Stratford-upon-Avon, se compra una casa y la presenta como la casa de Shakespeare, y es el que comienza a volver a representar las obras de Shakespeare. Cuando uno va precisamente a la zona de Leicester Square en Londres, detrás de la National Portrait Gallery, el teatro más importante es de Garrick. Así que Garrick es probablemente una de las figuras del teatro moderno más importante, quien va a representar y a revalidar el teatro como, podríamos decir, para una cultura que va a ser la cultura de consumo que va a surgir precisamente desde finales del siglo XVIII. Así que David Garrick también era parte, así que el amor de la propia Frances Burney por el teatro no va a venir solamente por su tío o por su daddy Cripps, sino que también por esta presencia con Garrick. Y otra figura que la vamos a ver en detalle la próxima semana era precisamente el director de la Royal Academy que va a ser Sir Joshua Reynolds. Joshua Reynolds va a ser el gran artista junto con Thomas Gainsborough que lo vamos a ver la próxima semana de todo lo que es el arte academicista, del arte de finales del siglo XVIII que lo que van a hacer es plasmar esto que vamos a hablar hoy día de las formas literarias del cómo, de todas estas formas del siglo XVIII donde hay que comprender que en el siglo XVIII existía aún incluso un código de vestimenta donde las formas eran inmensamente rígidas y lo que se suponía que uno debía comportarse es lo que nos da tanta risa precisamente cuando la propia Francis Burney que va a tener una pluma tremendamente ácida para mostrar estas cosas que son como incongruencias que son ridiculeces para nosotros y que posteriormente ese mismo tipo de observaciones que hace Fanny Burney van a ser las observaciones que nosotros vemos y que nos gusta tanto en Jane Austen. ¿Y por qué estoy planteando esto? Porque a todas aquellas que les gusta Jane Austen tienen que leer a Fanny Burney porque se van a matar de la risa. Entonces si Joshua Reynolds es aquel que va a plasmar y que va a pintar a toda esta sociedad de la upper class podríamos decir y británica y es además el director de la Royal Academy. Así que estos círculos de todos estos intelectuales en distintas esferas y por lo tanto ella se va a empapar de toda esta dimensión cultural. Se reunían en la casa de ellos que era en Poland Street que precisamente en Soho así que aquí vivía esta familia. Ahora el padre como yo les comentaba después de estar viudo un tiempo se va a volver a casar en 1767 se va a casar con Elizabeth Allen que también era viuda y era una potentada viuda así que va a venir en el fondo con un buen dinero de un mercader y ella también tenía sus hijos a su haber y por lo tanto las dos familias se combinan así que el viudo que tenía sus hijos se va a combinar con esta viuda que tenía sus hijos y se van a cambiar a una casa más grande y de hecho se van a cambiar a esta casa que es una casa célebre porque esta casa que vemos aquí era la casa que estaba en San Martin Street en la zona de Westminster en la que había vivido Sir Isaac Newton esa misma casa que posteriormente a la muerte de Isaac Newton cuando ya Newton es catapultado se plantea hacer este memorial donde se pretendía establecer esta especie de pirámide con el firmamento para ensalzar esa idea de Newton frente a la inmensidad pero aquí uno ve que entre el proyecto y la realidad la familia Bernie va a vivir precisamente en esta casa así que aquí vemos tal y cual en esta casa Isaac Newton después va a vivir el doctor Charles Bernie los dos aparecen en letras tan altas un poco para dimensionar que estamos hablando de una familia bastante importante y aquí para poner más importante su hija Frances y en el fondo las visitas de Johnson Reynolds Garrick y muchos otros en el fondo que venían a este lugar así que bueno ella en el fondo con sus hermanas que eran bastante cercanas ella va a tener una diferencia porque ella va a aprender a leer bastante más tarde que su hermana hablaba menos y por lo tanto era bastante hoy día muchos de los biógrafos plantean que era bastante retraída que era un poco tímida pero esa timidez va a hacer que su padre incluso piense de que es menos aventajada intelectualmente lo cual va a demostrarse todo lo todo lo contrario pero las hermanas eran en el fondo consideradas más bonitas también y más inteligentes que la propia Frances por su padre por lo que el padre va a mandar tanto a Esther como a Susana a estudiar de hecho las va a mandar a París y a ella la van a dejar en su casa con autoeducación hoy día algunos biógrafos dicen que no solo podía haber sido retraída que sin duda lo era porque iba a ser tímida sino que además y por eso también era probablemente tan observadora de la realidad prefería estar en silencio y observar lo que sucedía sino que algunos han planteado que probablemente tenía dislexia lo que tiene que haberle retrasado ciertos aprendizajes pero para efectos prácticos las hermanas las van a mandar a París y a ella la van a dejar en la casa una casa que tenía una gran biblioteca el padre era un intelectual se rodeaba con intelectuales y por lo tanto ella va a tener este proceso de autoeducación pero va a elegir bastante bien porque va a leer las vías de Plutarco va a tener a su disposición teniendo en cuenta el Daddy Cripps todas las obras de Shakespeare y pensemos también en este ambiente con Garrick involucrado o sea Shakespeare va a pasar a ser algo inmensamente importante obviamente también todo lo que es referente a la historia los sermones en el fondo una familia que va a tener en el fondo digamos todo a disposición de esta joven entonces Cripps va a ser muy importante y él va a ser quien la va a ayudar y la va a orientar en esta vida a cultivar esta vida literaria y ella en el fondo va a empezar publicando estos diarios pero el propio Cripps es el que la alienta a participar de estos círculos y a tener esta inquietud en el fondo intelectual de hecho la obra una de las obras que había escrito Cripps que era Virginia había sido también representada por el propio Garrick y que aquí una condesa que es la condesa de Coventry había fomentado o había financiado esto pero no no le va a resultar no le va a dar en el fondo no va a ser un éxito la obra de Cripps Cripps escribía las obras estaba muy bien codiado pero no va a tener tanta fama tampoco en vida nosotros sabemos que la primera entrada porque los diarios de la Fanny Bernie están todos 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 y son una cantidad importantísima de hecho hay como partes porque partes se presentan como Fanny Bernie y partes se presentan como en el fondo su nombre posterior francés pero es una colección bastante extensa sabemos que la primera entrada del diario es de en el fondo el 27 de marzo de 1768 y esta primera carta va a ser dirigida a nadie no es a una persona en específico otras partes y otras entradas del diario sí son dirigidas a personas en específico y este diario se va a extender por en el fondo 72 años y ella va a mantener como yo les comentaba este diario en forma de correspondencia en el que va contando las cosas y esta es la letra este el puño y letra de Francis Bernie que además ojo que esto es interesante porque ella ya escribía su diario y por lo tanto todos conocían sobre todo el padre este puño y letra y cuando ella decide escribir estos son todos los tomos de los diarios o parte de los tomos aquí publicados por la Universidad de Oxford ella cuando decide escribir su primera novela va a cambiar esta letra o sea va a ser forzadamente para que no se reconozca así que en 1775 y aquí tenemos un papel precisamente escrito por ella con la misma fecha en el fondo ella va a rechazar tiene una propuesta de matrimonio y ahí uno se da cuenta cómo eran las propuestas de matrimonio este primer hombre que ella va a rechazar es un tal Thomas Barlow del que no vamos a saber nada más posteriormente en la vida pero ella lo había visto una sola vez o sea en una sola vez él le propone matrimonio y ella lo va a rechazar y pocos años después en 1778 va a publicar este libro que se llama Evelina y que es en el fondo la historia de a young lady entrance in the world o sea de qué se trata Evelina este libro lo va a publicar como ya les dije sin anónimo pero además el manuscrito cambia la letra su padre no sabe el libro va a ser tremendamente elogiado el libro tenía tres partes así que esta es la primera edición aquí aparece Evelina esta joven que va a ser presentada en sociedad y aquí vemos el tomo 2 que finalmente lo va a publicar Thomas Lout quien va a aceptar la obra después de haberlo leído porque efectivamente esta novela que tiene tres volúmenes no lo había aceptado el primer editor a quien ella intenta con ayuda de Cripps obviamente porque el papá no sabía pero aquellos que fomentaban esta vida intelectual literaria sí lo sabía y por lo tanto aquí está la historia de en el fondo una niña de 17 años que ha llegado a la edad de ser presentada en sociedad pero esta niña vivía en el campo y ella no sabía que en realidad era la hija legítima de un millonario un millonario que se había casado con su madre ese matrimonio había estado en secreto así que hay todo un tema como este matrimonio secreto finalmente aparece y por lo tanto esta niña de 17 años que está en el campo de pronto sabe que está vinculada a una familia muy importante y además va a Londres para ser presentada en sociedad y aquí aparece la abuela que la abuela es elegantísima y que evidentemente está Evelina viene del campo y no tiene ninguna de las formas que corresponden y por lo tanto aquí está todo lo que es la etiqueta lo que corresponde pero además este concepto de los engaños los desengaños que es la que se suponía que no era una hija legítima finalmente si lo era porque había un matrimonio secreto o sea toda esta cosa de que digamos de este plot que torcido que finalmente entre risas porque efectivamente Evelina es muy estupenda y aquí van a ver van a aparecer los pretendientes porque además claro ella era bien estupenda y podría haber tenido pretendientes pero en el momento en que ya es legítima y por lo tanto también no solamente es estupenda sino que también es parte de una familia los pretendientes comienzan a aumentar entonces es más el libro que finalmente va a ser aceptado o ser publicado anónimo y esto es bien interesante porque por ejemplo yo decía las comparaciones con Jane Austen porque Jane Austen va a amar profundamente a Fanny Burney va a leer Evelina con inmensa pasión y por lo tanto cuando ella publica su primer libro que de hecho va a poner en la portada dice Buy a Lady ahora eso ya es un paso más allá de lo que hace Fanny Burney Fanny Burney lo publica anónimo y anónimo porque era un poco tantear esto de si era respetable o no que una mujer escribiese ahora esto va a ser elogiado el propio Edmund Burke que era parte del círculo del padre lo va a elogiar el propio doctor Johnson también lo va a elogiar y por lo tanto aquí vamos a ver que esto va a hacer que finalmente ella termine diciendo que es incluso va a ser tan exitosa la novela que va a tener reediciones en el tiempo y sobre todo durante digamos todos los próximos cien años en el que incluso va a aparecer con ilustraciones entonces aquí vemos estas ilustraciones de esta joven Evelina que es estupenda pero que además tiene que presentarse en sociedad esta abuela que es un personaje tremendamente interesante como todos los personajes mayores femeninos que aparecen precisamente en todas las novelas que podríamos decir de Fanny Burney en adelante se abre este tipo de género y los pretendientes los pretendientes que efectivamente tienen que ir quedando votados en el camino aquí hay mucho de lo que generalmente se le atribuye a Jane Austen de eso que se denomina Witty es decir ella se ríe entre líneas nos hace reír por los chascarros por la forma por el decoro por lo que se supone por eso que en el fondo de pretender lo que no se es de cuántas formas tienen que realmente vestirse o tienen que aparecer para poder encajar en la sociedad cuántos ritos cuántas horas para que te peinen y sobre todo en este periodo del siglo XVIII pensemos lo que era realmente un peinado de esto que no era en el fondo menor y aquí aparecen también estos personajes estúpidos que son pretendientes también que podríamos compararlos con tantos otros personajes que van a aparecer en la literatura femenina posteriormente y por eso digo si a ustedes les gusta Jane Austen tienen que leer porque mucha gente hoy día piensa que me gusta Jane Austen sigo con Elizabeth Gaskill por ejemplo pero Elizabeth Gaskill es un género totalmente distinto Elizabeth Gaskill es un género de lo que se denomina novela industrial que tiene que ver con una crítica social y con una búsqueda de una democratización que tiene que ver con todo el cambio político y que se hace cargo de ese tema político aquí no esto se trata precisamente de un poco sentarse a observar la realidad social la forma la etiqueta la ridiculece y el aparentar lo que se supone que es eso es como eso que va a llamar posteriormente Jane Austen que después le cambia el nombre pero ella lo llama first impressions es a first impression que no son para nada lo que es la realidad tanto éxito va a tener Evelina que aquí vemos precisamente finales del siglo XIX una versión de Evelina hecha con el movimiento Art and Craft básicamente y ella aquí hace un análisis esto es como poner al diván realmente con humor a lo que son las clases acomodadas británicas y entonces evidentemente esto va a tener un éxito impresionante porque muchos se van a sentir interpretados y quienes van a partir leyendo esto van a reírse de ellos mismos esa capacidad de no tomarse en serio como dice el propio Borges y reírse de uno mismo eso es lo que es la ironía y por lo tanto ella va a contar de todo lo que eran estas fiestas este ambiente cortesano que además ella poco en este entonces todavía no lo conocía completamente de cerca pero ella sí era parte de ese mundo también lo que pasa es que después ella va a ser parte de la corte lo que le va a dar incluso más información para poder alimentar estas críticas sociales que a ella le gustaba hacer que tenía que ver con en el fondo estas impresiones cuánto la gente tiene que vestirse cuánto la gente tiene que disfrazarse de lo que realmente es eso básicamente es lo que va a aparecer en esta historia entonces aquí vemos precisamente este ambiente del siglo XVIII donde además va a ir apareciendo poco a poco lo que se supone que debe ser la mujer en relación a lo que realmente va a crear Fanny Brownie porque ella va a crear heroínas ese concepto de esta heroína que además sus obras tienen el nombre precisamente de esas heroínas va a ser Evelina después va a ser Cecilia y sus obras tienen que ver con estas mujeres en este mundo georgiano este mundo georgiano que se nos aparece principalmente con las caricaturas y aquí vemos esta supuesta etiqueta y un poco aquí la parental en el fondo todas las cosas que se suponen que son pero que no necesariamente son y también ella nos cuenta de estas instancias sociales donde la gente se encuentra porque este es un mundo que era muy distinto al mundo nuestro la gente no tenía demasiadas instancias para poder conocer a otra persona y por lo tanto todas estas instancias que tienen que ver con el arte recordemos que la familia de ella no solamente su padre es músico sino que está vinculado con la gente de la Royal digamos Academy y por lo tanto ella conoce muy bien este mundo y esta instancia y por eso va a situar las distintas situaciones y aquí vemos un poco las caricaturas de la época un poco que se nos aparezca eso es lo mismo que sucede en la novela de ella entre líneas se produce esta caricatura que hace que la realidad se asome entonces la novela va a ser un éxito finalmente ella va a decir que la escribió ella y que esto va a traer la atención no solamente el padre va a encontrar que esto está bien que es fantástico y que además los aplausos eran de personas importantes va a traer una atención de una patrona que es Hester Thrall quien va a invitar a Fanny a visitarla en su casa esto también era propio de ir a quedarse a las casas de alguien ella también era una persona digamos una patrona importante este es el cuadro que le había hecho el propio Sir Joshua Reynolds a Hester Thrall junto con su hija que hoy día está en Canadá pero entendamos que era parte de esta misma sociedad en la que la propia Fanny se reía o que hacía aparecer y por lo tanto esto parecía algo muy vivo muy real muy cierto donde efectivamente aparecían todas estas carátulas así que aquí se va a quedar una temporada y es más va a tener largas conversaciones con el propio Samuel Johnson Samuel Johnson la va a elogiar va a encontrar que es fantástica y es más aquí va a quedar totalmente fuera de esa primera idea del padre de que probablemente Fanny era la menos inteligente así que efectivamente el público va a quedar fascinado por esta obra y aquí ella que le gustaba siempre el teatro va a tratar de incursionar en su primera obra de teatro que se llama The Whitelins pero que efectivamente ninguna de sus obras de teatro van a tener digamos van a ser representadas en su tiempo hoy día sí hoy día estas obras han sido retomadas y un poco han sido llevadas en el fondo a on stage pero en el siglo XXI y particularmente por el interés que se ha dado por la figura de Fanny Burney y aquí vemos precisamente otras ilustraciones dentro de esta historia en la que además entendamos que esto hay que poner las otras clases que hemos tenido antes lo que es el desarrollo del comercio de las telas de las sedas en el fondo de la etiqueta digamos de este periodo ahora en la década de 1780 se van a producir dos quiebres en su vida primero va a morir Samuel Cripps que era este daddy este amigo de su padre que era como un padre para ella también se va a morir el doctor Johnson que también había sido alguien importante va a tener una segunda propuesta de matrimonio que de hecho no va a funcionar que era un clérigo ella ya tenía 33 años y por lo tanto parecía que probablemente no se iba a casar eso ya se veía en el camino y va a publicar esta segunda obra que se llama Cecilia que es esta Memorias de una heredera y por lo tanto Cecilia lo publica en 1782 justamente antes dijimos en el año 81 Mora y Cripps alcanzó a discutir sobre esta obra la venía escribiendo desde antes esta segunda obra ya la sigue publicando ya no anónimo sino que como por la autora de Evelina ya la gente sabía que había sido ella pero no pone necesariamente su nombre en la portada y tal y cual aquí la autora de Evelina en 5 volúmenes y le van a pagar de hecho aquí el editor Thomas Paine le va a pagar 250 pounds y se imprimieron 2000 copias y se agotó la edición se reimprimió dos veces al año por largo tiempo así que esta trama en este caso va a ser en el fondo otra heroína otra mujer de armas tomar quien va a heredar de su tío una herencia y otra vez tiene que encontrar un marido y aquí también es esta esta inteligencia de la heroína frente a los distintos posibilidades de candidato para el matrimonio y con quien ella finalmente racionalmente eso también es importante esa decisión racional femenina y aquí ella también se ríe de lo que se supone que debe ser una mujer y no lo que realmente es por eso aquí pongo las inconveniencias del vestido en el fondo aquí este hombre que lleva a la mujer en el vestido pero ella se arranca por debajo o sea un poco esta misma idea de la sociedad de la parental aquí aparece esta caricatura que es precisamente de este mismo periodo que se llama The Progress of a Woman of Pleasure que no las puse todas pero que son geniales y efectivamente hay que entender cuánta etiqueta cuánto cuánto trabajo cuánto cuánto esto tiene mucho de teatral lo que porque además sumemos el corsé la situación o sea lo que era la vida de la mujer o sea la mujer tenía una situación bastante podríamos decir apretada no solamente en el traje sino que en muchas otras situaciones pero aquí lo que va a mostrar a Francis Burney es que la mujer tiene un ingenio y que finalmente racionalmente toma decisiones que son las adecuadas así que nuevamente Cecilia va a ser un éxito están los cinco volúmenes y esto va ya siendo famosa teniendo ya superando la edad cazadera digámoslo así en 1785 Mary Granville le va a conseguir que era una mujer que conocía también conocía los círculos literarios pero conocía muy bien a la gente de la corte va a conseguir que ella viaje con ella a la corte del rey Jorge III y de la reina Charlotte y aquí la reina va a quedar encantada le encantaban también las obras y le va a ofrecer una renta de 200 pounds al año por convertirse en la guardiana del closet básicamente the keeper of the robes y obviamente que ella no era es más sí ella era una gran observadora de la sociedad y entendía las cosas que correspondían pero no precisamente a ella le gustaba toda esa etiqueta ahora cómo decirle que no a la reina ella va a quedar en este puesto un puesto que no la va a ser feliz para nada pero sí le va a permitir poder empaparse de toda esta realidad de la corte por dentro así que la reina Charlotte de Mecklenburg-Starlitz que era la señora de Jorge III de la que muchas veces se ha dicho y sobre todo hoy día hay una serie que toma un poco las digamos la idea de las novelas de Jane Austen que se llama Bridgerton que es en el fondo ajustar las novelas de Jane Austen a la sensibilidad del tiempo actual y que tomando la idea de que en la genética de la reina Charlotte hacia atrás habría habido alguien de color cosa que ella no era necesariamente de color era en el fondo Charlotte de Mecklenburg-Starlitz era bastante alemana pero ciertamente había algo de eso en la historia en esa serie la reina es literalmente y abiertamente negra aquí vemos por ejemplo estos retratos que muestran tal vez un algo pero esta es la reina en la serie entonces precisamente esa corte que aparece también en Bridgerton la corte en la que le va a tocar vivir a en el fondo Fanny Bernie le va a tocar estar en todo lo que es la etiqueta pero además va a ser responsable del close o sea imagínense qué se va a poner la reina qué no se va a poner ya y presenciar todos estos rituales de etiqueta y aquí vemos las caricaturas de la época que además se reían constantemente y del rey por supuesto aquí en el fondo y de todas aquellas mujeres aquí una de estas debiese ser Fanny Bernie si lo pensamos así ahí está la reina Charlotte tomando té sin azúcar porque esto tenía que ver también con el digamos el bloqueo frente a todo lo que va a ser la independencia americana de los envíos de azúcar por lo tanto esto tiene que ver con eso y aquí vemos las caricaturas que se reían de eso y precisamente hoy día se ha escrito bastante sobre esta presencia de Fanny en la corte y aquí pongo unos aros que eran de ella un poco pensando que ella tenía que decir que se tenía que poner que no se tenía que poner en fin pero además no solo no le gustaba el trabajo sino que dentro del trabajo le va a tocar vivir junto con en el fondo Julianne Elizabeth von Schledenburg que era una mujer que también era una co-keeper of the road que era en el fondo podríamos decir la colega con la que tenía que trabajar que era una mujer realmente insoportable una mujer que además tiene que haber sido muy insoportable porque las caricaturas la presentan en forma constante una mujer que fue ganando importancia física como pueden ver y que pensaba que se las había toda en relación a la etiqueta y que tiene que haber sido realmente avasalladora que además de haber sentido que en el fondo yo esto esto es lo que yo sé y probablemente Fanny Bernie no tenía mayor interés en esto mismo entonces aquí aparece representada esta mujer que además retaba digamos directamente a la reina era de armas tomar siempre se la presenta al lado de la reina un poco dándole lecciones entonces si las caricaturas la representan así hay que imaginarse lo insoportable que tiene que haber sido esta propia mujer con la propia Fanny Bernie que estaba viviendo en un infierno que lo único que quería era salir de ahí el problema era cómo decirle a la reina me quiero ir no era algo tan simple ahora estando en la corte le va a tocar presenciar cosas bien importantes en la política en sus diarios por ejemplo va a presenciar y ella va a asistir al juicio que le van a hacer a Warren Hustin Warren Hustin había sido un digamos un parte de los que habían hecho el gobierno en la India a través de la compañía de las Indias Orientales que le van a hacer un juicio que de hecho un juicio público por mal comportamiento en la India este Warren Hustin es también aquellos que han escuchado mi charla de Jane Austen quien va a tener una historia con la tía de Jane Austen que es en el fondo la tía Fila la tía Fila había sido una de estas mujeres blancas que están en el fondo de una familia de bien pero que había caído en problemas económicos ella queda huérfana de madre en el fondo y después se vuelve a casar el papá y las descuidan y termina de sombrerera en Covent Garden y esa situación hace que la tía Fila decida buscar una alternativa y se ofrece que vayan a la India para casarse y ella va a ir a la India y en el fondo se va a casar con un señor Hancock y allá Hancock va a ser socio con Warren Hastings y curiosamente cuando llega Warren Hastings la tía Fila se queda esperando guagua probablemente esa guagua no era de su marido sino que era de Hastings así que la famosa prima Eliza que es la femme fatal básicamente inspiración de la femme fatal que aparece representada en Lady Susan y en varias otras de las historias de Jane Austen tiene que ver con eso así que estamos precisamente en este mismo momento y Warren Hastings va a ser enjuiciado en ese juicio va a hacer un discurso el propio Edmund Burke y la propia Fanny Burney cuenta en sus letras y parafrasea un poco lo que Edmund Burke transmite en defensa de digamos de 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 en digamos en el juicio de Hastings aquí es bien interesante además porque vuelve a tener una oportunidad de matrimonio va a ser cortejada por un oficial de la casa real que era este coronel Stephen Dighting del cual ella podría haber estado algo entusiasmada y probablemente se entusiasmó más cuando esto no resultó y esto no va a resultar porque finalmente él va a casarse con otra mujer así abruptamente porque consigue una mujer que tenía mayor fortuna que Fanny Burney y por lo tanto ella queda ahí nuevamente pero al padre le ofrecen un puesto para en el fondo ser organista en el hospital de Chelsea lo que le da una renta en forma permanente y por lo tanto ella le implora al papá en una carta que por favor la saque de ahí y por lo tanto él manda una carta pidiendo que necesita que su hija venga y finalmente acceden a que ella deje la corte incluso la reina le da una pensión así que ella se va por fin de la corte vuelve al mundo de Londres pero ahora a vivir al barrio de Chelsea con su padre voy a dejar ahí a Fanny Burney porque la voy a retomar porque nuestra otra personaje que ya los voy a juntar y los voy a juntar después de la revolución francesa Mary Walsonscraft va a nacer en 1859 o sea dos años después que Fanny Burney y va a morir bastante tiempo antes también va a escribir novelas también va a escribir cuentos de hecho va a partir escribiendo cuentos va a escribir ensayos va a escribir tratados va a escribir literatura infantil que eso es bien importante porque va a tener una beta muy destacada particularmente en educación y su preocupación por la educación porque ella en un momento ella va a ser también de una familia que comienza siendo una familia adinerada ella va a nacer en Londres una familia que tenía dinero por el abuelo el abuelo había sido en el fondo un mercader de seda y el padre había heredado una cantidad de fortuna importante pero el padre siempre fue un hombre malgastador y por lo tanto ella va a nacer en una situación bastante acomodada y esto se va a ir mermando en el tiempo pero además el padre en la medida que empieza a malgastar también va a ser bastante alcohólico y bastante violento así que efectivamente aquí vamos a ver cómo ella le va a tocar vivir este deceso de la familia en el sentido económico y además le va a tocar vivir una situación bastante compleja familiar ella tenía dos hermanas Eberina y Eliza y el padre que le maltrataba a su madre y eso probablemente la va a marcar profundamente ella va a defender varias veces a la madre entonces aquí vamos a ver esta infancia que podría haber sido mejor pero que va a tener una situación bastante compleja al comienzo de su vida va a tener varias amigas que ella misma las va a mencionar Jane Arden va a ser la primera y Fanny Blot que va a ser una amiga bastante entrañable y importante y de hecho con Fanny Blot debido a los problemas económicos ellas tratan de buscar la posibilidad de poner un colegio juntas el interés por la educación ella tenía una muy buena formación era algo que va a estar permanentemente presente en Mary Walsons y ella además con Fanny Blot pertenecían al grupo en el fondo de los no conformistas en la religión esta idea de una religión racional un poco esta idea que viene incluso que va a ir eclosionando en el tiempo que va a ir acunando todas estas ideas que posteriormente podríamos decir que va a ser el modernismo dentro de la iglesia entonces esta escuela digamos de los no conformistas que es una religión racional básicamente lo que ellos van a plantear que es un coletazo podríamos decir de el racionalismo de hecho Blot con ella ponen este colegio pero después ella se casa se va a Francia se queda embarazada Mary Walsons va a ir a cuidar a su amiga en el embarazo y finalmente va a morir en el embarazo va a morir después digamos del embarazo así que va a volver a Inglaterra va a empezar a trabajar como institutriz y de hecho se va a ir a trabajar con una familia que es la familia Kingsborough que se va a ir a Irlanda y ahí comienza a educar a unas niñitas lo que le va a dar un poco pie para escribir sobre en el fondo cómo educar a las niñas y se va a basar en un libro también que había escrito sobre en el fondo la educación la educación de las niñas en particular y de los niños Ana Leticia Barba ella ha tenido un interés importante en la educación conocía a William Blake y por lo tanto cercana a William Blake va a conseguir que William Blake va a terminar haciendo las ilustraciones para los grabados que va a tener este libro entonces este libro de la educación de las mujeres que va a ser su primer libro que es un cuento básicamente es una alegoría de cómo se debe educar a las mujeres hacia la virtud esa es la idea la idea de tener esa idea de la virtud entonces aquí ella presenta a esta figura que es la tutora que es Mrs. Manson que va a educar a estas dos niñitas que son Mary y Caroline y que esta mujer es sabia y benevolente y las va llevando como en un camino así como pensemos no sé en el camino que hace Dante pero hacia en el fondo el infierno el purgatorio el paraíso pero para buscarles la virtud enseñarles la virtud es un libro de educación pero que busca el llevar a los niños y aquí vamos a tener ya les voy a ir mostrando que precisamente en este tiempo habían aparecido varios tratados de educación que efectivamente a ella la van a marcar en particular hay que decir que las dos corrientes políticas tanto de John Locke como de Jean-Rat Rousseau estaban sobre la mesa y ambos van a escribir también sobre educación el propio John Locke que va a ser un empirista y que por lo tanto creía que la mente era una tabula rasa que se grababa con la experiencia planteaba que la educación se hacía mayoritariamente de experiencia y si la educación se hace de experiencia nadie está predeterminado y que depende de esa vivencia y las posibilidades de enmendar y la educación pasa a tener un rol primordial porque es la educación el gran catalizador podríamos decir social entonces en ese sentido Locke va a estar presente entonces las personas pueden cambiar las personas es la educación la que nos hace y por eso ella va a tener esta preocupación tan importante y esa es la visión podríamos decir Lockeano pero por otra parte vamos a tener la idea de Jean-Rat Rousseau que el Jean-Rat Rousseau que se ve en el fondo el contrato social se ve también en su libro que es el Emilio el Emilio es su tratado precisamente de educación y en el Emilio lo que plantea Jean-Rat Rousseau es exactamente lo mismo que plantea en el contrato social el contrato social inicia diciendo el hombre nace libre y bueno y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto y entonces ¿qué significa eso? el hombre es bueno la sociedad lo corrompe el niño nace bueno la sociedad lo corrompe o sea la experiencia lo corrompe es todo lo contrario o sea es un poco esta visión que de alguna forma la sociedad lo va a corromper el niño es bueno el niño es más en el Emilio aparece el tutor empujando al niño para que corra en el campo dejándolo libre por lo tanto la visión de educación de Rousseau es dejar al niño libre para que saque el potencial que tiene en su interior Locke le diría el niño no tiene ningún potencial en su interior porque es una tabula rasa tiene que aprender de la experiencia y ese aprendizaje desde la educación lo puede convertir en algo fantástico o en algo que de alguna manera mediocre es la educación lo que lo puede catapultar estas son las ilustraciones de William Blake de esta historia de esta alegoría que es como una especie de cuento en el que esta tutora acompaña a estas niñas y aquí vemos los dibujos originales de Blake algunos bocetos también y el grabado final que es el que va a quedar obviamente en la impresión del libro aquí vemos los grabados donde esta tutora acompaña a estas niñas en este camino hacia el concepto de la rectitud y el bien o sea que entendamos que ella tenía toda esta idea de la religión racional de la idea de que Dios ojo si Dios el concepto Dios deísmo obviamente Dios había otorgado las capacidades pero que desde la educación esas capacidades podían incrementarse entonces ella va a tener va a tomar las dos visiones sin embargo cuando uno analiza su visión de la educación su visión de la educación se acerca bastante más a la loquiana y probablemente tiene que ver con su propia tradición británica de entender que es la educación la que nos puede dar podríamos decir en términos nuestros hoy día y en la contingencia actual nos podría dar los patines o las alas para volar entonces ella cree que la razón en el fondo hay una razón dada eso es lo que nos da Dios sin embargo podemos potenciar esto podemos multiplicar esto y pensemos ahí incluso en la parábola los talentos o sea Dios te dio algo pero cuánto le vas a devolver y cuánto le vas a devolver depende de ti y depende de tu educación entonces ella va a entender que la educación es lo que catapulta y ella además va a comprender ya en este entonces que la educación de la mujer es una educación simplista y que en el fondo hay que educar también la mente de las mujeres las mujeres también tienen mente no solamente hay que educarla en las cosas que digamos son como del entretenimiento porque eso es lo que se pensaba y ella misma va a plantear no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino que tengan poder sobre ellas mismas ella no tiene un feminismo que va contra el patriarcado para nada para nada ella es considerada la primera feminista porque simplemente va a plantear que las mujeres tienen una inteligencia y que tienen una inteligencia que ellas mismas tienen que en el fondo empoderarse de eso y ser ellas ya esa es un poco la idea entonces hoy día se ha considerado mucho este libro de la educación de las niñas y obviamente ella después de este tiempo como institutriz que le va a servir para aprender de la educación también va a tratar de establecer un nuevo colegio con esta idea de los dissenters o de los en el fondo estos dissenters racionales este racionalismo religioso una religión racional una especie de deismo y aquí están los dos libros en el fondo el libro de Locke que es el libro de Locke y el Emil o la en el fondo la educación de Jean-Rac Rousseau y aquí básicamente ella se va a sentir atraída mucho más por el Rousseau político porque a ella le va a gustar la crítica social de Rousseau va a ser más cercana a Locke en la visión de la educación pero se va a atraer por Rousseau principalmente por la crítica social por esta idea de la visión igualitaria ella va a ser una digamos seguidora de la revolución francesa en la primera instancia bastante potente posteriormente también se va a ver afectada por la misma como todo pero obviamente que ella lo que quería era una visión a ella no le gusta cuando Rousseau en el fondo plantea Rousseau da por sentado que la mujer es débil o sea la mujer debe ser pasiva y débil las mujeres están hechas especialmente para complacer al hombre y el propio Kant decía la virtud de las mujeres es ser bella la de los hombres ser noble entonces la visión de que la educación de la mujer y la educación del hombre porque ese es el foco que le quiero dar es que debía ser distinta evidentemente es lo que ella va a reclamar en el fondo esa educación intelectual no estaba pensada para las mujeres y ella era una intelectual entonces efectivamente ella incluso va a dedicar aquí un capítulo a la desafortunada situación de las mujeres moderadamente educadas que han quedado sin fortuna lo que le pasaba a ella ella va a tener también una situación con ella misma y por eso ella después va a tratar de dejar de ser institutri quien le daba una cierta renta y va a querer ser autora y aquí se va a trasladar a la ciudad de Londres donde finalmente se va a vincular con un editor que se llama Joseph Johnson que era bastante radical y en el fondo ahí va a lograr digamos mantenerse tener una casa va a aprender francés va a aprender alemán se va a dedicar a algunas traducciones va a traducir unas obras de Necker que era la importancia de la opinión religiosa del mismo que va a ser el ministro de Luis XVI de Economía posteriormente va a traducir también algunas historias alemanas también el interés por la educación de los niños por la moralidad elementos de la moralidad para el trato de los niños de Christian Jotlip Salzman así que se va a dedicar también a esas traducciones y va a conocer y se va a vincular ya en este entonces con figuras bastante célebres Thomas Paine Thomas Paine es el periodista más importante de lo que va a ser la revolución americana que va a escribir en el marco de la revolución americana un panfleto fundamental que probablemente es gatillante de la independencia que es un panfleto que se llama Common Sense y posteriormente también va a escribir de la crisis de América y va a ser una de las plumas más digamos de las plumas intelectuales que va a influir más políticamente en todo lo que va a ser la independencia americana si Thomas Paine había estado en Europa como muchos de los próceres pensemos que el propio Benjamin Franklin también estaba en Europa en ese entonces y también va a conocer a William Godwin que era el primer anarquista y ateo que va a estar en torno a este grupo en este tiempo pero aquí se van a conocer simplemente pero no están todavía juntos van a estar juntos después y en este entonces ella que ha decidido tener una vida bastante independiente se va a convertir en la amante de Henry Fuseli Henry Fuseli era en el fondo un pintor romántico que va a ser considerado inspiración en parte del mundo gótico que es divertido porque el amante de la madre va a inspirar a un mundo que posteriormente le va a gustar a la hija es más el propio cuadro de Fuseli que es este La Pesadilla es la inspiración de la propia Mary Shelley que probablemente tiene que haber conocido este cuadro porque este cuadro tiene que haber estado vinculado a la familia no el cuadro mismo pero probablemente una representación del cuadro por esta historia que tuvo en el fondo su madre con Fuseli y aquí en el fondo este cuadro inspira la muerte de Elizabeth en Frankenstein esa idea de esta Elizabeth pura casta muerta por el monstruo ese concepto que probablemente esta niña lo va a ver posteriormente en el tiempo pero estos son los cuadros de Fuseli y este cuadro probablemente representa lo que le va a suceder a Mary Wilson ella va a quedar fascinada con él de hecho ella va a llegar un momento él lo encontraba fascinante a ella también dice él mismo decía de ella la grandeza de su alma la rapidez de su comprensión y su encantadora simpatía sin embargo va a llegar un minuto él estaba casado en que Mary Wilson le va a proponer a él que por qué no tienen una relación los tres su mujer ella y él y él va en un momento pensar que esto es posible y le va a terminar comentando a su señora y ustedes comprenderán cómo terminó esto terminó muy mal y por lo tanto ella quedó fuera de la ecuación en la abandona ella queda bastante complicada de hecho ella va a tener una postura respecto no va a tratar cuando ella habla de indication of the order of women posteriormente ella no va a tocar mucho el tema sexual mucho menos de lo que la gente muchas de las feministas dirían quisieran particularmente porque ella va a considerar que una de las debilidades de la mujer es precisamente el involucrarse en relaciones amorosas ella va a tener relaciones amorosas bastante complicadas esta va a ser su primera relación amorosa complicada y que la va a dejar literalmente igual que este cuadro de Fisley y ella se va a ir en ese momento a Francia en Francia ya se había tomado la bastilla ya se había iniciado un proceso y por lo tanto ella va a llegar a París después de los eventos de 1789 esto había comenzado en 1789 en agosto de ese año con la convocatoria de la Asamblea de los Estados Generales que luego se había convertido en la Asamblea Nacional Constituyente y había seguido con los eventos de la toma de la bastilla y una serie de cambios la constitución civil del clero entre otras cosas y ella va a llegar precisamente en el año que va a ser el punto de inflexión hacia la locura de la revolución ella va a llegar en 1792 justamente como un mes antes de la muerte de Luis XVI así que va a llegar en ese momento como una turista inglesa que llega a París se va a vincular con el círculo de los expatriados y aquí va a estar una poeta que es Helen María Williams que van a ser amigas y en el fondo se van a vincular este turismo que había varios turistas que habían ido a estos eventos revolucionarios hay gente curiosa ayer y hoy que hace eso y precisamente le va a tocar presenciar el momento en que la revolución comienza a desmadrarse en que la guillotina no solo le corta la cabeza al rey sino que comienzan a cortar cabeza a diestra y a siniestra estas son las caricaturas particularmente estas son las caricaturas digamos inglesas que muestran principalmente con horror porque vamos a entender que la mayoría de los intelectuales estaban a favor del proceso revolucionario inicialmente pero en el momento en que la revolución se desmadra totalmente comienza a tomar distancia ya llega a tomar distancia y aquí vemos precisamente las caricaturas ya ayer comentábamos en un programa y decían ¿por qué les dicen come guagua? bueno porque los jacobinos básicamente si nosotros vemos esta caricatura ya eran representados como come guagua ya están cocinando literalmente la guagua y obviamente que la situación se va a complicar porque después de ese año 1792 y que aparece esta caricatura del contraste también va a estallar la guerra porque a la muerte del rey va a venir la invasión externa y por lo tanto Inglaterra va a entrar en guerra con Francia y todos estos turistas intelectuales que estaban en París se van a ver complicados Mary Walsonscraft había entrado en una relación amorosa con un americano que vivía en París y que se llama Gilbert Imley con el que ella había quedado totalmente absolutamente enamorada infatuada y había perdido y eso es lo que ella va a tener en cuenta en relación a su vida incluso la racionalidad se va a meter con él es más le va a tocar cuando estaba con él en el momento en que comienza en el fondo los problemas más serios vamos a ver que efectivamente se publicó posteriormente y aquí ella va a tratar de tomar una postura en contra de Edmund Burke que va a tomar una postura mucho más dramática en relación a la revolución ella estaba viviendo los hechos ahí era parte de esa intelectualidad y tratando de justificar un poco los eventos que estaban sucediendo y efectivamente ella le va a tocar el momento en que se desata el terror y por lo tanto aquí Edmund Burke va a escribir estas reflexiones en el fondo y esta vista moral de la revolución y ella por lo tanto va a tratar de contestarle para tratar de justificar probablemente muchas de las cosas que eran injustificables y por eso va a escribir primero esta vindication of the right of men y posteriormente a esa reivindicación y un poco tomando el concepto de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que habían sido decretadas por la revolución va a escribir esta vindication of the right of men y posteriormente mostrando las diferencias que ya había entrado en su cabeza va a escribir este famoso libro que es la vindication of the right of women y por lo tanto este va a ser el libro que la va a catapultar la situación va a ser cada vez más complicada la guerra va a ser declarada y por lo tanto vamos a ver que ella todo esto se va a quedar esperando guagua de Imlein y de hecho él en un momento trata de sacarla de París y la presenta como si fuera su mujer cosa que no era no estaban casados y de hecho ella después va a tener esta guagua la va a tener en el fondo a las afueras todavía están en Francia pero a las afueras él en el fondo la abandona porque no no le gusta esto de que ella sea casera y que esté preocupada de la niña y por lo tanto él se va a ir con otra y de hecho se va a ir a Londres ella se va a sentir abandonada ya aquí va a escribir de hecho se han publicado no hace tanto tiempo atrás las cartas de amor que ella le escribe a Imley desesperada porque además son cartas llenas de protestas donde además ella la abandona su amante con la hija de él en el marco de la revolución francesa yo encuentro que sí que las cartas merecían tener al menos algún reclamo pero ella se sentía muy sola muy débil y obviamente va a ir detrás de él va a ir a Londres a tratar de convencerlo de que vuelva con ella pero él no va a querer volver con ella ella va a tratar de suicidarse más de dos veces una vez con Lauda que de hecho se piensa que el propio Imley la va a salvar y no se sabe bien cómo pero él habría en el fondo sí o quien intercede otra vez trató de ahogarse pero en el fondo ella estaba absolutamente desesperada por eso mismo ella cuando escribe respecto al feminismo trata de separar el tema amoroso porque ella sabe que es en el fondo el enamoramiento el que hace que la mujer pierda la racionalidad de hecho él se va a ir a tratar de hacer negocio en Escandinavia y ella va a partir detrás con la guagua ella va a ir a Escandinavia persiguiéndolo con la guagua para tratar de convencerlo de volver y de hecho va a ir con la guagua y con una criada pero no va a lograr convencerlo y va a publicar posteriormente estas cartas desde Escandinavia y ella misma dice solo tengo que lamentar que cuando la amargura de la muerte había pasado fue inhumanamente traída de vuelta a la vida y a la miseria eso cuando se trató de suicidar pero tengo la firme determinación que esa decepción no me desconciente no dejaré que lo que fue uno de los actos más calmados de mi razón ella considera y justifica que intentar suicidarse había sido algo racional quede como un intento quede como un intento desesperado lo que a ello respecta solo tengo que rendir cuentas a mí misma si me preocupa por lo que llama reputación serían otras circunstancias las que me deshonraría si me preocupa lo que sería la reputación no es por la reputación yo creo que lo que yo hice fue algo totalmente racional pero ella estaba vinculada a todos estos círculos radicales que además querían apoyar el tema también de la revolución de apoyar a la revolución incluso con financiamiento del extranjero independiente que estaban en guerra había gente en distintos lugares que eran partidarios de estas ideas entonces poco a poco ella va a volver a las ideas literarias va a volver a vincularse con Joseph Johnson y aquí va a conocer a Mary Heiss a Elizabeth Inchbald y a Sarah Sindon y aquí también mediante va a volver a tomar relaciones con William Godwin a quien había conocido antes de irse a Francia pero con quien va a iniciar también una relación así que Joseph Johnson era este editor este editor con quien había trabajado antes de irse pero que era un editor tremendamente radical de ideas políticas y religiosas bastante radicales aquí va a conocer también a esta Mary Heiss que también era escritora y era bastante radical a Elizabeth Inchbald que también va a ser autora y un poco parte de este mundo y la más podríamos decir celebrity era Sarah Sindon Sarah Sindon es la actriz también más famosa de este periodo de hecho este es el retrato que le va a hacer Gainsborough que evidentemente tiene ese look bien particular pero que además tiene que haber sido bien estupenda aquí por favor miren este semi dibujo que alguien que no terminó que muestra a Sarah Sindon que además tiene que haber sido el concepto de la fe en fatal perfecta la fe en fatal actriz parte de estos círculos radicales amiga de la Mary Wilson's Craft y que además era objeto no solo de deseos sino que de veneración hasta el día de hoy aquí tienen un pub que se llama Sarah Sindon o sea un nombre aún recordado y va a iniciar esta relación este noviazgo con William Godwin va a comenzar lentamente pero finalmente va a terminar en una relación bastante apasionada de hecho Godwin cuando lee las cartas que ella le escribe a Imley en Suecia y Noruega él dice si alguna vez hubo un libro hecho para que el lector quedara enamorado de su actor para mí es este ella habla de su dolor de un modo que te llena de melancolía y te deshace en ternura al mismo tiempo que demuestra una genialidad que inspira una gran admiración así que comienza una relación los dos eran contrarios al matrimonio ella planteaba en The Vindication of the Rights of Women que el matrimonio como estaba concebido era simplemente prostitución legal pensemos en Fanny Burney ese hombre que la conoció un solo día y le propuso matrimonio ella declinó ese matrimonio pero cuántas mujeres se casaban por una sola vez digamos de haberlo visto una sola vez por asegurarse una manutención bueno eso implicaba también entregarse sexualmente y por lo tanto sin pasión básicamente es lo mismo que pagando por sexo entonces ella era contraria a esta visión del matrimonio él también era ateo él era siempre había en su escrito él había escrito este Enquirer of Political Justice que es considerado el primer tratado anarquista y por lo tanto también era contrario al matrimonio pero cuando ella se queda embarazada él decide proponerle que se casen y se casan ahora lo más tremendo va a ser que de hecho al poco tiempo van a descubrir de hecho va a descubrir y por eso se casan después pero que ella no había estado casada con Imley que Imley había dicho que era su mujer para poder rescatarla y sacarla de París en el contexto de la revolución francesa pero que nunca se había casado y por lo tanto ella era madre soltera de esta primera niñita ella tenía esta niñita que era Eliza y evidentemente esto les va a complicar para el mundo pensemos en el mundo que hablaba Fanny Bernie de Belina y de todos los pareceres y los dimes y diretes y por lo tanto finalmente ellos van a decidir estar juntos sí o sí y cuando ella se queda embarazada casarse principalmente para asegurarle el futuro a la hija o sea les tiene que haber tocado vivir una situación compleja él además escribe Caleb entre otras de las obras ahora ellos se van a casar y se van a trasladar a vivir juntos pero vivían juntos y separados tenían dos casas continuas y tenían una relación bastante independiente de conversación era una pareja bastante bien avenida y el tiempo que estuvieron juntos fueron bastante felices él desde ya va a estar tremendamente enamorado de ella y posteriormente se va a encargar de catapultarla y de recordarla este es el diario de William Godwin con una letra magnífica en el que él registra el momento en que nace el 30 de agosto de 1797 en que Mary Walsonscraft da a luz a Mary esta hija que van a tener juntos y a los pocos días ella se complica por digamos los problemas posteriores al parto y va a morir de una septicemia el 10 digamos varios días después de hecho el 10 de septiembre digamos de ese año así que él queda totalmente destrozado y le escribe a un amigo y dice creo firmemente que no existe en el mundo nadie que se pueda comparar a ella sé por experiencia que estábamos hechos para hacernos felices el uno al otro no espero en absoluto poder volver a ser feliz nunca más ahora eso es algo que va a ser bastante cierto porque él la va a admirar el resto de la vida y la va a comparar el resto de la vida pero sí se va a volver a casar con una mujer con la que van a tener van a hacer una editorial van a tener una librería para niños y de hecho él siempre la va a comparar porque él va a ensalzar profundamente a Mary Wilson Scrapp y eso va a hacer que Mary Shelley crezca con esta madre que era un mito y que la va a comparar con todo ahí está enterrado en San Pancras en la Old Church que se construyó un memorial en el fondo para ella y ahí dice Mary Wilson Scrapp Godwin autora de The Vindication of the Right of Women nacía el 27 de abril de 1759 y fallecía el 10 de septiembre de 1797 él va a escribir en el fondo estas memorias donde además va a ensalzar a esta mujer para que nadie la olvide así que ella se va a convertir literalmente en inmortal y la intelectual por excelencia que le va a dar una voz a la mentalidad a la intelectualidad femenina ahora por otra parte tenemos que decir que Fanny Bernie va a continuar publicando y que efectivamente va a publicar algunas otras obras de teatro ninguna de estas se va a representar con excepción de Edwin y el Vinga que es una obra que está representada o ambientada en la época anglosajona y que en el fondo se va a representar en la única que se va a representar y otras se van a publicar después pero precisamente ella está escribiendo teatro también cuando viene la revolución francesa y cuando la revolución francesa se desmadre pensemos en Mary Wilson Scraft arrancándose y efectivamente en el gobierno del terror Robert Spier estaba precisamente ya cocinando a sus propios amigos varios franceses no solamente aquellos que eran enemigos de la república desde el comienzo sino que varios que eran republicanos y que van a ser en el fondo vistos o puestos sobre la mira por el terror van a comenzar a emigrar y en Inglaterra en esta casa que se llama Jupiter Hall que está en Surrey Surrey está al sur de Londres van a empezar a llegar y aquí van a alojar una serie de emigrados de la revolución francesa así que en este Jupiter Hall van a llegar precisamente desde 1792 una serie de emigrados y aquí está la ficha de la llegada de este Alexander D'Ablay y este Alexander D'Ablay que había sido parte de la revolución que era bastante espléndido como lo pueden ver aquí probablemente no estaba como estaba aquí de joven cuando ella lo conoció él había estado al servicio del general Lafayette había sido parte de la revolución francesa pero evidentemente en el momento del terror había terminado emigrando y va a llegar a esta casa y aquí él se codiaba bastante bien va a empezar a enseñarle francés a Fanny Bernie y le va a presentar a Madame de Steyl que era una digamos intelectual muy importante y aquí vemos precisamente en el fondo él había sido parte de los ejércitos desde antes de la época del rey de la revolución misma Madame de Steyl había escrito era una escritora era parte de la intelectualidad era esta mujer que tenía estos salones y obviamente que Fanny Bernie iba a estar feliz de poder conocerla era la figura literaria importante que de alguna manera explosionaba ella a lo mismo que ella había vivido con su padre de estos salones entonces a los 41 años ella a pesar de que su padre no estaba de acuerdo se va a casar con Alexander Dabley de hecho el padre no estaba de acuerdo por varias razones primero porque era pobre y no le daba una seguridad de manutención para su hija segundo porque era católico y tercero porque era un emigreo o sea era todo mal pero se van a casar ella tenía 41 años ella estaba segura que había perdido la posibilidad de casarse y se van a casar aquí en San Michel ¿no es cierto? de The Old Angel Church en Mecklenham ahí en esta iglesia ahí en ese interior van a contraer matrimonio aquí ella también va a escribir un pequeño panfleto que es el único panfleto político que ella escribe donde ella llama en el fondo apoyada a estos emigrados franceses apoyo en el fondo económico de la causa él era revolucionario pero era un revolucionario que consideraba que estos sobre revolucionarios habían tomado parte del proceso que era necesario hacer los cambios pero no necesariamente como se estaban haciendo va a dar a luz a un hijo el único hijo que van a tener que va a ser también Alexander y en el fondo bueno este hijo después se va a ser cura en realidad ministro se va a ser ministro y va a terminar en una capilla en Ellie Chapel y después en Camden Town y va a morir antes que su madre él muere en 1837 y ella muere en 1840 esta es la ciudad de Ellie donde va a estar posteriormente en el fondo su hijo ahora su hermana a todo esto Charlotte se casa nuevamente y se casa con un panfletista que era bastante digamos polémico lo que va a causar horror en la familia la otra hermana que era la más cercana de ella que era Susana que se había casado en el fondo con este Molesworth Phillips estaban con problemas económicos y por lo tanto se van a ir a vivir a Irlanda y eso también la va a alejar y va a implicar que las cartas sean más complicadas ahora ella en esta situación ya casada va a publicar una nueva novela que va a ser Camila en 1797 y que es una novela cortés digámoslo así en el fondo o una muestra de esta juventud y que básicamente muestra un amor frustrado y una vida de empobrecimiento algo que sucedía y que ella tenía muy claro eso por la historia ahora esta va a ser un éxito total ya era famosa por Evelina en el fondo y por Cecilia y por lo tanto Camila va a ser un éxito total de hecho ella va a vender acuérdense que la anterior la había vendido en 250 pounds bueno ella esta vez va a lograr ganar 1000 pounds por la novela y luego va a ganar 1000 pounds más por los derechos de la novela 2000 pounds era muchísima plata y con eso se van a construir una casa se van a construir un cottage en Surrey donde mismo él había estado como refugié y esta casa se va a llamar el Camila Cottage esta es la casa el Camila Cottage que hoy día no existe y aquí ella se va a dedicar a escribir una serie de obras de comedias que no se van a representar y de hecho no se van a publicar tampoco sino hasta ahora a Busy Day por ejemplo se va a publicar ahora va a tener aquí una pérdida otra pérdida importante se va a morir su hermana y con esta hermana Susan que era la hermana que salía de Irlanda con la muerte de Susan se cortaba una correspondencia de la vida a quien ella dirigía su diario y en 1801 al año siguiente a Darbley le ofrecen un cargo en Francia y por lo tanto van a partir a Francia en 1801 un cargo que le ofrece Napoleón y por lo tanto se trasladan a París la idea era quedarse un poco tiempo un corto tiempo y esto era en 1802 ella va a viajar con el hijo van a recibir el cargo de Napoleón ella va a llegar precisamente a esta Francia del primer imperio donde además con un cargo público se van a acudiar en el fondo en este primer imperio francés que además quería mostrar el poder pero esta esta estancia que iba a ser corta no va a ser corta porque en 1805 va a estallar la guerra con Inglaterra y por lo tanto no van a poder volver y por lo tanto ella se va a quedar 10 años en Francia y después obviamente de la derrota de Francia en la batalla de Trafalgar y la muerte del almirante Nelson la situación de las guerras napoleónicas va a ser lo que va a entorpecer y dificultar el paso del canal de la mancha y por lo tanto ella va a quedar como en el fondo una extranjera casada así con alguien digamos del gobierno y evidentemente la distancia del canal de la mancha se va a extender y ella va a quedar al otro lado con su marido y con su hijo y por eso va a publicar como Madame D'Ablay así la van a llamar o sea precisamente el enemigo son precisamente Francia e Inglaterra y en 1810 ella va a empezar a desarrollar en el fondo unos dolores posteriormente su marido va como estaba vinculado muy bien en el gobierno va a conseguir el mejor médico de Francia en ese entonces varios médicos van a trabajar en esta operación y le van a producir en el fondo una operación le van a sacar una mama esto sin sin anestesia sin nada ella consciente y ella que describe todas las cosas y que comenta todo en sus diarios también va a escribir sobre esto que además le va a dar una cierta posición y no solo posición sino que además conocimiento de primera fuente del manejo de la medicina así que sin anestesia y nada ella va a plantear aquí que la pusieron en el fondo la pusieron en una cama y que en el fondo le pusieron en su cara algo transparente y que ella veía todo lo que estaba al frente y que había siete hombres y una enfermera y que en el fondo ella rechazó de que la afirmaran y un poco aquí cuenta precisamente que aparece esta navaja de acero pulida que brillaba y acerró los ojos y cuenta precisamente toda la operación hay que ser parte de esto pero esto no es menor tiene que haber sido algo tremendo lo más impresionante es que sin antibióticos el doctor tiene que haber sido muy bueno porque no va a morir no se va a infectar y va a sobrevivir y va a vivir largo tiempo más o sea va a vivir 30 años más entonces va a sobrevivir esta enfermedad y por lo mismo ya después de esto va en 1812 va a ir en el fondo cuando ya Napoleón está invadiendo Rusia va a haber una oportunidad para ir a visitar a su padre va a ir con su hijo particularmente se va a ir en ese momento porque su hijo estaba teniendo la edad de poder ser concripto y por lo tanto ella va a decidir irse a Inglaterra para ir a ver a su padre y para evitar que su hijo sea llevado al ejército porque además era muy joven y además fue muy bueno que haya ido porque en 1814 se murió su padre y después de que ya Napoleón en el fondo es derrotado ya va a volver de hecho a Francia y ahí va a escribir una última novela que va a ser The Wanderer y The Wanderer tiene que ver con esta historia de las dificultades de en el fondo de una mujer que en el fondo que le ha tocado salir de la revolución estas mujeres que son exiliadas es al revés a ella le tocó vivir lo de su marido pero le tocó conocer toda la realidad de todos estos emigrés y por lo tanto cómo tratan a una mujer y por eso la que pulula básicamente es The Wanderer esta mujer cómo la tratan en el mundo británico en estas guerras extranjeras entonces aquí ven que esta mujer que tiene melancolía que extraña que echa de menos que le toca vivir algo difícil que es una extranjera y que básicamente mirando la luna recuerda las cosas que le ha tocado vivir ella también le tocó ser una extranjera donde no podía volver y por lo tanto no solo la experiencia del marido sino que la experiencia de ella también lo va a desarrollar bueno Napoleón va a ser derrotado va a ser enviado primero a la isla de Elba y de hecho ella vuelve cuando Napoleón es derrotado y enviado a la isla de Elba porque además su marido le va a tocar ser parte de la guardia de la restauración de Luis XVIII o sea su marido estuvo en todos los gobiernos y por lo tanto va a ser de la guardia de Luis XVIII así que en la isla de Elba aquí tenemos a Napoleón ahí está Luis XVIII que efectivamente Napoleón va a volver de la isla de Elba para lo que van a ser los 100 días y Alexander Darmé va a decidir mantenerse fiel a Luis XVIII y por lo tanto le va a tocar ese periodo complejo ahí de los 100 días porque en el fondo va a ser parte digamos de este mundo entonces de hecho Darmé va a estar involucrado en las guerras contra Napoleón después de los 100 días y Napoleón finalmente va a ser derrotado en Waterloo y de hecho ella en un momento aquí va a ser estas guerras van a ser bastante complejas este periodo antes de Waterloo de hecho Darmé va a resultar herido ella va a arrancarse con el hijo primero a Bruselas y posteriormente se va a encontrar con su marido en Trier donde él estaba herido lo va a cuidar y todo el tema pero precisamente estas son todas las caricaturas que muestran este final de Napoleón y como Napoleón termina exiliado en Santa Helena o sea Napoleón el ascenso de Napoleón y la caída finalmente hasta la desciende los infiernos esta es la caricatura original y la caricatura siguiente lo muestra en Santa Helena o sea un poco diciendo no se fue al infierno pero más o menos parecido ella después de que se encuentra con su marido en Trier se va a ir finalmente con él de vuelta a Inglaterra y se van a trasladar a la ciudad de Bath así que precisamente Bath también esa ciudad que nosotros la vinculamos con Jane Austen que sí ella va a vivir en Bath también va a vivir Fanny Burney que era esta digamos escritora a la que la propia Jane Austen admiraba profundamente una ciudad magnífica preciosa que evidentemente tiene digamos todo el periodo georgiano una ciudad georgiana una ciudad que era una ciudad de leisure una ciudad de placeres una ciudad donde podríamos decir todo esto que observaba Fanny Burney de el parecer este era el lugar preciso porque este era un lugar donde la gente iba a pasar la season ya no vivían aquí vivían en el campo pasaban las temporadas de invierno para hacerse baño este era el hospital este es el hospital de digamos de minerales que era para hacerse tratamiento tratamiento que además pusieron de moda entre otras cosas no las aguas solamente las aguas termales sino que tomar estas aguas entonces el pump room este lugar donde la gente se congregaba para tomar las aguas termales que son realmente asquerosas hay que decirlo no sé si hacían bien yo creo que cálculos producían de todas maneras porque tiene una cantidad de sales impresionante pero no es menor que la ciudad de Bath tiene el como se llama esto el salón de baile en el fondo más importante más grande del assembly room como se denomina más grande de uno de los más grandes de Europa y es una ciudad y es una ciudad esto demuestra que era una ciudad donde precisamente se hacía vida social donde la etiqueta era lo más importante y por lo tanto ella que había alimentado un poco con sus novelas estas propias historias va a vivir en este lugar que para nosotros representa hoy día precisamente lo que la propia Fanny Burnie contaba entonces aquí vemos este mundo que nosotros lo vinculamos al mundo de Jane Austen y que esta combinación en el fondo de lo que Fanny Burnie había hecho con estas heroínas mujeres con un intelecto importante y todo lo que es esta etiqueta aquí vemos los baños la gente bañándose en el fondo y la ciudad propiamente que permanece hasta el día de hoy exactamente igual esta ciudad de leisure donde van a surgir las primeras tiendas de departamento así que Fanny Burnie en esta etapa final de su vida viviendo en esta ciudad que además había crecido en el tiempo y que evidentemente ya había frenado su crecimiento porque vamos a ver que justamente a comienzos del siglo XIX va a comenzar a dejar de estar de moda y por lo tanto muchos de los desarrollos urbanos de la ciudad de Bath van a dejar de crecer esta sociedad de consumo entonces Fanny Burnie tiene varios lugares sobre todo aquí en el fondo en el sur de Inglaterra pero también en algunos otros lugares donde ella va a alimentar su imaginación para sus historias y para sus diarios y ahí va a escribir también un diario sobre las experiencias de Waterloo que van a ser un tema no menor así que esto va a ser publicado posteriormente como las cartas de Madame Dabley y a la muerte de su padre se va a escribir la biografía de su padre para tratar de ensalzar entonces ella es la primera en tratar de mostrar esta realidad de la vida social de la etiqueta de lo que se supone y por eso le pongo todas estas caricaturas y ojo ella también va a ser no solo contar su propia operación sino que posteriormente en varios subestritos va a hablar de la medicina y vamos a hablar de la medicina en las próximas sesiones así que nos espera en el fondo el doctor Hunter que probablemente es una una de las eminencias importantes de el comercio de toda la transformación de la sociedad del consumo del teatro ella era una una persona que consumía sin lugar a duda teatro de todos estos supuestos de estos clubes de las conversaciones de los hombres de supuestamente el rol de las mujeres en fin de estas heroínas que son que parecen ser algo y resultan ser algo totalmente distinto así que ella va a inventar en cierta forma este camino de la novela de la novela femenina en el siglo XX hoy día se ha escrito este libro también The Tale of Two Cities en el sentido de esta mujer que va a estar en Inglaterra y en en Francia precisamente en este momento eso tomando el título de Charles Dickens de esa novela posterior así que también se la recuerda en todos los lugares en que estuvo ya en los lugares donde vivió los lugares donde visitó posteriormente se va a ir a Londres cuando ya muere su marido después también se muere su hijo y ahí va a terminar pero aquí están sus cartas sus diarios que la recuerdan y por lo tanto podríamos decir que todo esto de aparentar va a ser algo que va a heredar sin duda desde ella y en admiración a ella y en homenaje a ella y tal vez superándola también en ciertos aspectos porque las novelas de Fanny Berni son bastante más grandes digamos Jane Austen va a tener la capacidad de hacer lo mismo en condensado ya dicen que cuando uno publica algo no debe ser corregido y aumentado sino que debiera ser corregido y simplificado y en ese sentido va a ser brillante así que bueno de todo lo que hablamos hoy día bueno de Mary Wilson's Craft está todo también publicado en español tiene una novela también que es Mary que es donde probablemente está uno de los aspectos más licenciosos respecto a la actitud sexual también de las mujeres la educación de las hijas que es un tratado de virtud y la vindicación de los derechos de las mujeres que son las tres obras que podríamos decir van por el camino de lo femenino la Claire Tomalin que escribe muy buenas biografías tiene también la biografía de la Mary Wilson's Craft así que super ahí recomendable hay varias biografías de ella y obviamente que sus obras también de Fanny Burnie se ha escrito también bastante están todos sus diarios que yo creo que es lo más interesante porque más allá de la novela que son súper entretenidas sí hay que decirlo o sea los clubes de lectura podríamos intentar en algún momento hacer una de estas novelas porque realmente de hecho se han dado en varios clubes y quedan bien impresionados porque son esas novelas que no las tienen en el ambiente pero yo estoy cierta que si les gusta Jane Austen les va a gustar también Fanny Burnie así que sus novelas biografías hay varios respecto a su presencia en la corte ya digamos sus cartas sus propias en el fondo novelas sin lugar a duda que evidentemente hay algunas versiones la cuesta una belleza esa versión como para para pensar y obviamente también todos estos libros que tienen que ver con este periodo de la época georgiana que es lo que nos relata también en este sentido Fanny Burnie aquí también muestro esta idea de estas mujeres rebeldes de las mujeres